qué onda cracks buen día les saluda a su amigo míster josé hoy les traigo un videito de guerra lo que viene siendo el camino número 5 regresamos a mi camino número 5 y pues ya más adelante en esta ocasión me tocaron dos caminos diferentes en el tramo 1 y en el tramo 2 y pues aquí tenemos a un mister negativo el equipo el cual yo lleve para esta línea fue killmonger warlock y también por ahí creo que lleve a cuay creo a no perdón a clear voy a lleve para un nuevo animado que va a estar más adelante y además o menos lo voy a estar explicando esta pelea y pues miren aquí vamos con todo amigos en esta guerra recuerden que nos estamos jugando el platino 2 así que decidí potenciar me lo más que tenga y ese mes está negativo era un 6 estrellas el rango 3 y pues ya simplemente es cuestión de derribarlo para quitarle lo que viene siendo la protección primero lo que dice fue darle un combo luego lo derribé y miren mientras tenga la mejora de furia voy a aumentar mi daño y voy a hacer que este mister negativo pues muera un poquito más rápido y ya miren vamos a eludir el especial número 2 de minister negativo el especial número 1 también los eludir amigos por ahí cuando salió la misión de xanxi teníamos a un mister negativo y pues ahí fue donde aprendí a eludir el especial de del mismo en un 100% y miren otra vez lo derribamos me hago para atrás e inmediatamente le lanzamos un especial 2 espero que nuevamente venga pero pues tiene como viene mi tercera barra de poder inmediatamente lo lancé y listo finalizamos la pelea ahora vamos contra este hit monkey esta pelea así se me complicó demasiado amigos es un hit monkey de 6 estrellas también el rango 3 donde hay que derribarlo para quitarle la protección por ahí me hizo una parada miren por ahí creo va a ser quise hacerle un golpe fuerte y pum me hizo parada me dio casi un combo completo y pues ustedes saben que mientras que el hit monkey te meta un combo de tres golpes su golpe van a ser totalmente críticos pero si lo hace de forma consecutiva realmente van a ser solamente algunos críticos miren por ahí estoy esperando que se le quite la carga de eludir le lanzó mi especial número 2 quería tratar de conseguir lo que viene siendo la mejora o mejor dicho la pasiva de golpes certeros para de que no me luda este killmonger miren por ahí también me confundo casi me pega más normal que fui rápido al momento que retrocedo y ya primera vez que se me complica el hit monkey aquí en esta línea relativamente lo mataba muy pero muy rápido pero bueno miren le lanzamos el especial número 2 con la protección de igual forma gané la pasiva de furia miren al momento que le ataco gano el golpe certero creo en que en el próximo ataque que él me lanza no llegó a ganarlo pero de igual forma eso sí que me que me no sé que me tiempo que me confunda y me llega a dar un par de golpes nuevamente menos mal que tenía las cargas de indestructible hay ahí está cada vez que le hace golpe fuerte los golpes no se pueden interrumpir cierto verdad y yo quise pegarle y pues menos mal que tenía las cargas de indestructible eso es muy favorable y pues no me bajó demasiada vida y listo cracks a ver ahora estamos o nos encontramos mejor dicho en el segundo tramo y acá tenemos que darle a un spider web curamos a mi killmonger y empezando nada más la pelea miren por ahí quiero pegarle y melude creo ahí está melude recuerden que en este camino estoy haciendo ya en la segunda sección mejor dicho estoy haciendo el camino 4 aquí mientras tengamos más de cuatro o tres desventajas el enemigo se hace totalmente imbloqueable la pasiva de golpe certero de killmonger de spider web no lo puede anular así que está perfecto y pues es uno de los mejores personajes para derrotarla y pues miren súper fácil estaba potenciado también recuerden que en la primera línea o mejor dicho en el primer tramo ya estaba utilizando los potenciadores más grandes porque íbamos con todos amigos en esta guerra y miren por ahí ya estamos por derrotarlo le lanzamos otra especial número 2 los dejamos al 16% otra vez ganamos le lanzó un especial 1 y con esto fue suficiente para vencerlo posteriormente nos vamos a una pelea con jabón esta pelea recuerden que ya la he hecho por ahí empezando la lucha me confundí y me dio creo que dos golpes o tres golpes pero ya luego lo logramos derrotar esta pelea es una pelea muy sencilla simplemente hay que tratar de saber eludir el especial número 1 si es que te llega a lanzar y que no se te complique más que todo es tratar de pegar para no recibir la desventaja de demolición que eso es lo más importante a miren ahí me mete un combo completo pero lo favorable es que no me bajó mucho le lanzó en especial 2 como no tenía el virus no le dejé las demoliciones por esa parte hice un poco menos de daño pero y la pelea se duró un poquito pero de igual forma ya no me pegó para nada simplemente lo que hice fue tratar de conservar la lucha y hacer de que no me lance sus especiales pero ahí me lo lanza relativamente amigos no es complicado deludir el especial número 1 son cuestión de práctica miren le lanzamos el especial 2 conseguí una barra de poder estaba esperando llegar a mi segunda barra de poder pero no fue necesario simplemente lo derroté con puros golpes como tenía la demolición mis golpes hacían un poquito más de daño y amigos con eso acabamos todas mis peleas lo que viene siendo en el tramo 2 de esta guerra y ahora vamos a los sub jefes esta pelea sinceramente me la robé no me tocaba mirarle este bicho pero como tenía recuperación y salvaguarda también que no podemos repetir acciones porque no le podemos bajar más del 1% igual lo que es uno de los mejores personajes en caso ustedes le dejen un millón en este nodo y ahora van a ver cómo yo lo derroto súper fácil otro personaje muy bueno por ahí me comentó el oficial el cual iba a ser esta pelea era fue que también es buena con él porque no vas a poder cargarle poder entonces convicto un warlock también es forma sencilla por ahí miren si se dan cuenta le estoy drenando el poder siempre estoy tratando tratando de controlar eso de que no me llegue a lanzar su especial 1 y siempre tenerlo en menos de una barra miren me curó rápidamente me cubro para que no me lance su especial 1 bien cómo va bajando su poder miren lo que hago miren tranquilo nada más otra vez le hago un combo de medio 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 débil medio le lanzó mi especial 2 no le bajó mucha vida pero ya pueden darse cuenta que lo estoy tratando de jugar de la forma más segura posible para que no se me llegue a complicar por ahí le hago un golpe fuerte ahí estamos ese golpe fuerte me gustó de 23 mil si lo vieron buenísimo así que amigos por aquí les dejo este regalito esa pelea me gustó demasiado si es que ustedes no saben con qué darles desbloquean a fuego y repito nuevamente o les bloquean a voy también que es bueno para este visión lo pueden dar con warlock ya ven ya pueden darse cuenta y pueden apreciar de que es una bonita opción y una opción muy segura para poder derrotar a visión por ahí vamos ya finalizando la pelea lamentablemente no no lo derroté con el especial 2 me hace un golpe fuerte y lo intersecto con gancho y listo lo derrotamos cracks ahora vamos a esta pelea con evon y mao amigos esta pelea les voy a adelantar que pues se me complicó aquí de una baja sinceramente de una baja con clairvoyant tiene el nodo de retroturdimiento que si es que lo haces parada y la turdes pues te va a aturdir a ti mismo por ahí cometí yo el error y ahora analizando la pelea justo cuando estoy editando el vídeo me di cuenta de que era para pegarle o manejar la lucha con la plaga de envenenamiento me hubiera ayudado demasiado al igual que también este hubiera lo que viene siendo estado derribando a cada rato al levo animado no hice eso de ahí y creo que si hacía esos puntos los acaba de un round le jugué si pueden darse cuenta le jugué con la plaga de incineración quería hacerlo la pelea demasiado rápido le jugué mal por ahí está por caerme en flaqueo retrocedo para que no lo haga ya que recuerden que si le es que le pegamos mientras tengamos flaqueo nos va a dejar una desventaja de degeneración pasiva como le desactivamos el nodo de retroturdimiento pues dejando la incineración o dejándole envenenamiento y ahora vamos a recalcar lo que les estaba diciendo de que era para jugarle con el nodo de o mejor dicho con la plaga de envenenamiento porque porque este bonimago amigos tenía la dispersión al máximo tenía dispersión 5 de 5 ya van a ver ustedes porque miren con miren cómo gana poder casi ganó mitad de barra de poder cuando me lanzó su especial 1 miren miren otra vez ganó poder lo vieron prácticamente anulándome dos mejoras súper rápido genera dos barras de poder o una barra mejor dicho y por ahí me llega a cargar estaba tratando de esperar a que me lance siempre su especial número uno por ahí me cayó el flaqueo la reggae inmediatamente como tenía tres cargas las cuales me hace daño energético es especial 2 lamentablemente es un poco complicado de eludir y miren pasa que le hago una parada y me bajo dos mil si es que yo hacía un bloqueo me iba a matar sí o sí entonces como dije quizá me sirve el potenciador de invulnerabilidad pero la degeneración me mató súper rápido pues le bajé casi la mitad y luego entré nuevamente hacia la pelea y ahora sí le jugué con la plaga de envenenamiento ahora sí le jugué de forma segura aquí y se miren lo que lo que no hice en la otra pelea lo hice acá que fue hacerle o derribar lo mejor dicho y jugarle con la plaga de envenenamiento para qué para así poder permitió permitir mejor dicho robarle poder y no hacer que gane mucho mucho acopio miren por ahí le lanzan bien como es como avanzó su poder rápido de una barra casi dos barras miren lanzamos el especial 1 por ahí por ahí lanzamos el especial 1 hay gente miren le lanzamos el especial 1 espero que nuevamente venga le lanzó otra especial 1 y listo casi me agarre flaqueo casi casi que quizá me hubiera hecho perder la pelea nuevamente pero gracias a dios no pasó y logramos sacar esta pelea no con el bono completo pero pues logramos vencer el enemigo y pues amigos vamos a ver los resultados de la guerra mi apreciación crítica sobre el respecto de lo que se dio en esta guerra fue una guerra muy interesante la cual se vio el interés de todos los miembros de la alianza y también lo que es importante potenciarse logramos sacar la victoria luego de dos derrotas y miren nos encontramos en el rango o bueno mejor dicho estamos recién se actualiza creo porque estamos platino 1 sale ahí pero primordialmente todavía faltan más resultados siempre se actualiza esta lista y creo que vamos a estar cerca de lograr el platino 2 pero eso sí hay que ganar las últimas guerras que faltan y pues miren vamos a entrar con respecto a detalles y nos enfrentamos con la alianza india en esta ocasión solamente dimos 11 bajas la cual fue repito una guerra muy pero muy buena de nuestra parte y de cada uno de los miembros de la alianza y pues los enemigos dieron 22 bajas hay que tratar de mejorar yo creo que podemos mejorar y dar menos de esas 11 bajas y pues ya vamos a ver más adelante y pues por ahí tenemos a big box como mvp de la guerra también tenemos a xavi y a un ton cable algo así un ton chable algo así que se llama este crack que son algunos miembros de la alianza que resaltan en esta guerra mejor dicho y pues que brindaron de mucha ayuda para poder obtener esta victoria por otra parte amigos prácticamente este ha sido todo el videito de guerra por ahí si tienen ustedes alguna apreciación crítica con respecto a la guerra que yo estoy haciendo sin duda alguna yo los voy a escuchar en la caja de comentarios también cometo errores o si tienen también que decir algo resaltante o una pregunta también lo pueden dejar en la caja de comentarios que yo también les estoy respondiendo agradecerles por todo el apoyo que le están dando a los vídeos de guerra recuerden dejarme un bonito like suscribirse al canal si son nuevos y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y pues ya amigos así eso ha sido todo y conmigo será hasta la próxima chau chau